Y sean bienvenidos a Afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar, no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nada de nuestro contenido. Ahora sí, comenzamos. Y Toluca FC recuperaría a tres jugadores para el partido contra Club América. Los Diablos Rojos del Toluca vencieron dos goles por uno a los Pumas de la UNAM en la fecha 7 de la apertura 2021 de la Liga MX, llegando hasta los 14 puntos y colocándose en el tercer lugar de la tabla general. Sin embargo, Hernán Cristante volvió a perder a otro jugador por lesión en el partido. En este caso fue el defensa Miguel Barbieri, quien tuvo que salir en el carrito de las desgracias. Aunque podrá estar junto con Jorge Torres Nilo y Felipe Pardo, recuperado tras la fecha FIFA contra el Club América tras el juego ante el Pachuca. Según lo revelado por Juan Carlos Cartagena, el Toluca podrá contar sin problema con Miguel Barbieri tras la fecha FIFA, a pesar de que tuviera que salir del partido ante Pumas por lesión. Así como Jorge Torres Nilo y Felipe Pardo, que también llevan varias semanas de baja y lo esperarían para que llegue al 100% contra el Club América. En más información, se dice que ante Club Pachuca podrán tener también actividad, pero podrían darles más descanso para que lleguen con todo contra las Águilas del América de Santiago Solari, que son los líderes de la apertura 2021 y están invictos hasta este momento. Ante los Tuzos, es muy probable que los tres sean convocados e inclusive Barbieri juegue como titular. Pero en el caso de Pardo y Torres Nilo, quizá Hernán Cristante puede esperar más, ya que Jorge Rodríguez en la lateral por derecha ha dejado buenas sensaciones y el Pipe gusta más como revulsivo. Sin embargo, el próximo partido del Toluca tras la fecha FIFA será contra los Tuzos del Pachuca y ahí tomará la decisión final Cristante. Pero este receso de dos semanas le vendrán bien a los Diablos Rojos para recuperar efectivos de cara a próximas fechas y atender con ello al plantel completo.